Espacio Sonora Pregunto cuál es el motivo ¿Por qué no me puedes querer? Dime cuál es el delito Dímelo de una vez Pregunto por qué no me brindas Tan solo una noche de amor Quiero tus besos, tu vida Tú eres, eres mi obsesión Será porque te quiero Tal vez porque te sueño También porque deseo Que seas para mí Será porque te llevo Muy dentro de mi alma También porque deseo Tu lecho compartir Espacio Sonora No me pueden negar Una noche de amor Espacio Sonora Yo deseo de ti Una noche de amor Espacio Sonora Espacio Sonora No me puedes negar Una noche de amor Una noche de amor Yo deseo de ti Una noche de amor No me puedo Gracias.